... Seguimos en esta tertulia de jueves 23 de junio de 2022 con Esteban Valenti, Daniel Superbiel, Mariela de Marco y Martín Couto. Vamos al segundo tema. Autoridades de la Academia Nacional de Ciencias se reunieron ayer con la Ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, para discutir los recursos a ciencia, tecnología e innovación que se destinarán en la rendición de cuentas. El presidente de la Academia Nacional de Ciencias, el bioquímico Rafael Rady, sostuvo en rueda de prensa que no habló con la Ministra de Números Concretos, pero sí sobre la conceptualización de que el presupuesto para la investigación científica es un tema muy relevante para el futuro del país. La ciencia quedó muy visibilizada por la pandemia y entendemos que el Gobierno ha decodificado eso y que es el momento de dar señales llegado a la mitad del periodo de gobierno. Entonces sí, creemos que sí, lo que estamos recibiendo es que hay un interés de que esto vaya por adelante. La dimensión de eso será lo que podremos ver en los próximos días y semanas. Según Rady, la Ministra ratificó en la reunión la relevancia que el Poder Ejecutivo y ella, en lo personal, adjudican al tema de desarrollo científico y tecnológico en el horizonte de corto y mediano plazo del país. Por su parte, el matemático Fernando Paganini, tesorero de la Academia Nacional de Ciencias, apuntó que en la reunión se diferenció, en términos presupuestales, la ciencia de la educación. La ciencia tiene su lugar propio, la ciencia y la tecnología tienen su propio interés, más allá de sus interrelaciones con la educación, dijo. Creo que en eso hemos avanzado esta semana y, desde que empezó la discusión de la rendición de cuentas, distintos actores han señalado que la ciencia tiene su valor propio, continuó diciendo de vuelta Paganini. Bueno, Daniel, empezamos. Sí, a ver, imposible no apoyar la iniciativa de Rafael Rady y de la Academia Nacional de Ciencias, con la argumentación de Paganini, de que es importantísimo. Es importantísimo no sólo para el Uruguay, no sólo para el desarrollo del Uruguay, no sólo para la formación de futuros científicos, sino también para un contexto mundial en que, tras la pandemia, la ciencia está cuestionada. Todos escuchamos artículos, vemos conversaciones con amigos que plantean, como diciendo, bueno, acá la ciencia, entre comillas, la ciencia grande, ¿no?, en mayúscula, está a veces sometida a los poderes por ahí de los grandes grupos de laboratorios que dicen lo que los laboratorios o que los grandes grupos de interés quieren decir. Y a lo largo de la pandemia, esto estuvo presente, esta discusión estuvo presente, si las vacunas tuvieron o no tuvieron los tiempos necesarios para poder ser validadas científicamente, cómo se validaban las otras vacunas. O sea, se generó a través de la importancia de la ciencia, el doctor Fauci en Estados Unidos cobró una preponderancia popular, nacional, impresionante, y acá el GACH también. Entonces, ¿por qué es importante apoyar a la ciencia? Para evitar que pasen justamente estos cuestionamientos. Yo no digo que no hay que cuestionar a la ciencia, la ciencia permanentemente está sacando información, haciendo descubrimientos que después otra investigación por ahí más poderosa, por ahí a veces la cambia, y así es la dinámica de la ciencia. Pero me parece que es muy importante que en Uruguay, un país que en estos momentos se empieza a destacar en el mundo por su estabilidad institucional, también tenga en la ciencia un faro sobre el cual poder mirarse y sobre el cual poder confiar. Porque ahí no hay nada peor que desconfiar de los resultados de la ciencia, ¿no? Sobre todo cuando los resultados de esa ciencia se traducen en una vacuna, se traducen en un tratamiento o en, no sé, en algo que termine influyendo en las sociedades, ¿no? Entonces, me parece que esta discusión y esta irrupción de la ciencia en este mundo del siglo XXI tan complejo que estamos viviendo, Uruguay tiene que ser punta de lanza, entonces me parece que hay que poner esto como tope de la agenda. Sí, yo comparto el enfoque que plantea Daniel en el sentido que me parece que otro desafío es cómo quienes habitualmente no producen ni consumen ni discuten sobre ciencia generamos más capacidades para tener una discusión responsable, informada, porque creo que hay que dudar de cuando alguien dice esto es un dato científico, ¿no? Pero tenemos que generar en toda la población, no solo en quienes hacen o discuten o usan la ciencia, un aumento de las capacidades para que esa duda sea con más argumentos, más informada, que genere una discusión productiva para la sociedad y que permita crecer. Bueno, quiero decir, sí que Uruguay tiene enormes desafíos. Muchas veces uno escucha estudiantes de posgrado que vuelven del exterior, por ejemplo, doctores, y te dicen, bueno, en el exterior nos destacamos porque hacemos todo lo que se puede con tres palitos, ¿no? Lo atamos con alambre y, bueno, en el siglo XXI no podemos seguir pretendiendo a que la garra charrúa en la ciencia nos va a salvar. Y hay cosas que no son, que valga la redundancia, no tienen mucha ciencia. O sea, en el siglo XXI si uno no invierte, invierte mucho en ciencia y tecnología, en innovación y desarrollo, tiene problemas graves. Después nosotros nos entrampamos, por ejemplo, cuando hablamos de competitividad, y entonces ahí te empiezan a hablar de los salarios y del tipo de cambio. La otra manera de salir de la contradicción, salario, tipo de cambio, es hablar de la productividad a partir de hacer mejor lo que hacemos, de incorporarle conocimiento, de aprender a hacerlo distinto, y eso tiene que ver con la inversión en innovación, ciencia y tecnología, que está conectada con la educación, pero que no es lo mismo. Nosotros tenemos desafíos, por ejemplo, quienes investigan. No puede ser que casi solo investiguen las instituciones específicamente destinadas a eso. No investigan o investigan muy poco las empresas privadas y públicas. Ahí deberíamos tener otro motor del desarrollo de la ciencia y la tecnología. ¿Quiénes usan esas investigaciones? ¿Quiénes usan ese conocimiento producido? Tenemos otro desafío que es cómo generar sistemas de innovación que hagan que la oferta de conocimiento y la demanda se conecten para informar sobre la futura producción de conocimiento. Es decir, quien la va a usar tiene cosas para decir, pero también para aportar desde la ciencia. Yo creo que, en síntesis y con esto termino, cuando la plata falta, uno tendría que pensar, bueno, recortemos en estas cosas. Parecen como de primer mundo. No, es cuando hay más, hay que invertir más en estas cosas. Y creo que hay un acuerdo como para decir, bueno, ¿en cuántos años podemos llegar al 1% de presupuesto en innovación y desarrollo? Entre todos los partidos. ¿En cuánto? ¿En 5? ¿En 6? ¿En 10? ¿Cuánto va a poner el primer año? ¿El segundo? ¿El tercero? ¿El cuarto? Yo creo que hay condiciones para hacer un acuerdo entre todos los partidos para lograr dar ese salto, porque, repito, agarra charrúa, cada vez se gana menos. ¿Mariela? Yo charrúa no era muy científico, por cierto. No sabía ni escribir. Yo ayer pasaba por el Instituto Clemente Estable, casualmente, y leía en su fachada una frase que capaz que la digo mal, pero era algo así como, con ciencia grande no hay país chico. O al revés, si el país es chico, no hay país chico si la ciencia es grande. No me acuerdo bien, pero el concepto era ese. Y ahí seguía en el auto pensando que este año hizo 20 años que estuve en Israel, que es un país chico que invierte muchísimo en ciencia. Israel invierte el 4% de su PBI en ciencia, un país que tiene un presupuesto condicionadísimo por los gastos de guerra o de defensa, ¿no? Como es obvio. Y nosotros invertimos 10 veces menos, ¿no? El 0,4%. Entonces digo, así no se puede. Yo comparto con los compañeros, entonces, que la demanda de la Academia Nacional de Ciencias es totalmente legítima, es urgente, y no tiene que ver únicamente con las ciencias básicas o con las investigaciones biológicas, sino con todo. Es decir, nosotros, por ejemplo, no podemos seguir atendiendo la cuestión del incremento de la inseguridad o del narcotráfico sin aplicar conocimiento científico al diagnóstico y al propio combate. Tuvimos ahora la experiencia con el caso de Lola Chomlalés que se resuelve gracias a la ciencia y a los científicos, en este caso una científica en particular que le pone cabeza al tema, pero le pone cabeza porque tiene el conocimiento. Entonces digo, es un antes y un después, ¿no? Y implica salir del país del talenteo, optar por más gasto en ciencia. Yo creo que el 1% del PBI, que es la demanda, o sea, no es el 1% del presupuesto, sino del PBI, que es más, me parece, es una demanda que no es muy ambiciosa, me parece muy prudente que la Academia Nacional de Ciencias diga, bueno, pero que no sea ya, que vayamos a hacer eso. Lo que a mí me gustaría como ciudadana es que ya en esta rendición de cuentas el Estado uruguayo diga cómo vamos a llegar y en qué plazos vamos a llegar a ese 1% del PBI para invertir en ciencias. Y, por supuesto, que sea en todas las ciencias. Me parece básico y fundamental. Esteban. Bueno, obviamente creo que nadie va a estar en contra del reclamo de la Academia de Ciencias en cuanto a recursos para la ciencia y la investigación. Yo tengo miedo de que ahora la pandemia concentre el tema de la ciencia específicamente como atención en ese aspecto, en el aspecto médico, biológico, etc. Cuando en el Uruguay, nosotros tenemos ejemplo que es en base a ciencia e investigación que se han producido los cambios productivos más grandes de este país. En este país vendemos las vacas a 5.500 dólares la tonelada, el segundo precio más caro del mundo, por ciencia y tecnología. Vamos a tendernos claros. Por genética, por todo el sistema de trazabilidad, etc. Nosotros sacamos 9.500 kilos de arroz por hectárea, la segunda producción mundial por hectárea, por ciencia y tecnología. Entonces, y podría seguir con casi todos los temas. Nosotros somos los principales vendedores de ciencia y tecnología aplicada a la ciencia y la información de toda América Latina por habitante, también por investigación. Entre otras cosas, yo me preocupé de averiguar por qué la gente nuestra, los investigadores nuestros de la Facultad de Ingeniería en particular son diferentes. Y es porque tienen una base matemática diferente. Porque son ingenieros con una base matemática diferente. Y podría seguir. Por lo tanto, cuando uno habla de ciencia y tecnología, no está hablando del aspecto defensivo de protegernos de futuras pandemias. Bueno, sí, son una cosa terrible. Pero estamos hablando del futuro, de lo fundamental del país. No va a haber un Uruguay desarrollado sin un Uruguay con un nivel de desarrollo científico diferente, no de emergencia, y que no sea como ha sido en un largo periodo. Con unas características. Eso tiene una gran ventaja. No tenemos que dedicar nada a la investigación militar. Buena parte de los países le dedican a la investigación, los desarrollados, le dedican a la investigación militar. Después la venden, ¿no? Pero algunos no solo. Una parte importante. Nosotros esa parte no la tenemos y supongo que no la vamos a tener. Entonces, a mí me parece que esto termina en cifras. Esto termina en cifras. No hay... A ver, el 1% del PBI son 620 millones de dólares. Así, en un año. 620 millones de dólares. Cuando yo leo hoy, en el diario, que todo el aumento de la rendición de cuentas va a ser 150 millones de dólares, es decir, el 0,3%, o dicho de otra manera, el 3 por mil, me pongo un poco nervioso. Como esto es un gran amague, no sé todavía cuánto va a ser, capaz que dicen 150 y después termina siendo más, yo lo que digo es lo que hoy leí en la prensa oficial, oficialista. Entonces, a mí me preocupa mucho porque no nos estamos jugando la futura pandemia, nos estamos jugando el futuro del país. Y ahí yo quiero atar con lo que dijo Martín, que coincido totalmente. Esto debería ser de todos los partidos políticos porque ese 1% no se llegó en las administraciones pasadas y no se llegó... En las elecciones de 2014 lo votaron todos los partidos y no se cumplió. Y no se cumplió. Entonces, eso quería arreglar. Esto es un tema realmente de política de Estado, es un tema nacional. Y voy a contar tres anécdotas que me voy un poco de tema, pero tienen que ver. Este año, por mi trabajo en Ceres, viajé a Dubái, a la Expo Dubái. Y estábamos yendo en un metro, que no era metro, era un tren aéreo, que le decían metro, pero no un metro, porque íbamos a... Y había un arquitecto de Emiratos Árabes que me decía... Y se veían todos unos rascacielos de 80, 90 pillos con la última tecnología. Y me dice, hay 15 de esos edificios que los hizo un uruguayo, ¿no? O de Ot. Yo no sé si en Uruguay se sabe eso, que el paisaje de Dubái está influenciado por el lápiz y la planificación de un urbanista y un arquitecto de primer nivel uruguayo. Después estuve en Madrid hace poco con Felipe González, en Casa de América, explicando... Y decía, Uruguay tiene que derramar lo que es su experiencia de fortaleza democrática, institucional, y está bien que lo haga, y está bien que lo promueva, y está bien que lo difunda en el resto del continente, y en España, ¿no? Fuimos a España a decirle, vos, miren la democracia que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que Uruguay, siendo pocos en población, no tiene otra que apostar a la ciencia y a la innovación para poder destacarse en el mundo y para poder generar esa ida y vuelta tan importante de un mundo que se achica cada vez más, porque hoy se puede trabajar de acá y impactar en Bangladesh o en Los Ángeles o en Silicon Valley o donde sea. Y el tercer punto, cuarto punto que quería decir, que es un dato importante, que el martes tuvimos el desayuno anual de Ceres, un mito que no está, o sea, acá siempre se dice que China es nuestro principal comprador de exportación, ¿no? Y es verdad, el 23% de nuestras exportaciones van a China, generalmente carne, arroz, soja, etc. Pero el 22% va a Estados Unidos y es lo que decía Esteban, es software, es tecnología aplicada al mundo de la información. Entonces, estamos también en un mundo donde tenemos que empezar a asumir que Uruguay, además de vender carne y granos, puede vender inteligencia, inteligencia con la aplicación de la ciencia y yo creo que ahí hay una oportunidad increíble que los uruguayos tenemos que ser conscientes. Por eso, reivindico este pedido de Rafael Rady que obviamente es un pedido que tiene que ser a largo plazo y tiene que ser sostenido en el tiempo con políticas públicas y políticas de Estado. Pero va por ahí, no tengo duda que va por ahí. Sí, yo, un comentario y después la voy a picar un poquito al final alguna respuesta, Daniel. El comentario es que también implica pensar en un desarrollo soberano, no es lo mismo comprar tecnología para lo que sea y utilizarla sin saber cómo funciona y por tanto cómo repararla, cómo mejorar eso que estamos comprando, etcétera, etcétera. O sea, no es lo mismo comprar llave en mano que poder entender desde nuestro país cómo funcionan las cosas para poder hacerlo distinto y hacerlo mejor. De hecho, la pandemia, una gran cuestión vinculada a la soberanía tuvo que ver con la capacidad que tuvimos de testear rápidamente porque se desarrolló un mecanismo para testear en Uruguay y no dependimos de comprar a nivel internacional los test, etcétera. Entonces, creo que hay una cuestión de soberanía para Uruguay y para América Latina que es clave en estos aspectos. Dos cositas. Este reclamo estaba dentro de los planteos de los sindicatos de la educación del paro de la semana pasada. Digo porque a veces los demonizamos pero en realidad estaban hablando de lo mismo que nosotros hoy. y lo otro es a mí me encantaría decir que le concedo la izquierda a Daniel cuando termine este gobierno y decir qué bien todo lo que hicieron en materia de inversión y de desarrollo de la ciencia y la tecnología. Por ahora no lo puedo hacer porque si bien nadie llegó al 1% asumieron recortando plata de la ANI de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y entonces no es todo igual lo que pasó. Ojalá que en el futuro podamos decir que a partir del liderazgo de este gobierno se creó un acuerdo de partidos y hicimos un salto enorme en ciencia y tecnología. Hoy no hay argumentos para decir algo parecido. Tampoco los hubo en el Frente Amplio y por suerte la Agencia Nacional de Investigación e Innovación el aumento del presupuesto de la educación y para ciencia y tecnología. Pero no llegaron al 1% que prometieron. Nunca llegaron al 1% Entonces es un tema de Estado. Yo no quería entrar en la política chica Martín en la política partida porque estábamos en un acuerdo Pero es que no es chica. Le pasa que si vos decís que es todo lo mismo yo te tengo que decir no es todo lo mismo. Bueno, lo cierto es que una cosa es el discurso y otra es la voluntad real de firmar el coso y no se firmó en el gobierno del Frente Amplio y bueno, ahora están discusionados y se firma en este gobierno. Así que bueno, ojalá, yo no quiero estar a la izquierda tuya nunca jamás en mi vida que te quede claro así que no quiero que me pongas ahí pero ojalá termines reconociendo que este gobierno pudo apoyar a la izquierda. Yo propongo que el jueves que viene con la rendición de cuentas presentada hagamos esta discusión más amplia. Sí, porque estamos ¿Qué fecha de ese jueves? No nos va a dar el tiempo para analizarla. No nos va a dar el tiempo para leerla, ¿eh? No, 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 pero por lo menos El jueves 30. No, no, pero hay grandes... No se presenta el jueves entonces seguramente. Bueno, está bien. El otro, el otro. El otro jueves pero que lo haya. Ahora, hay, digamos, ese peligro de la bioquimización de la ciencia producto y hacerla defensiva y yo tomo una cosa que tú planteas por ejemplo nadie, mucha gente no sabe que nosotros pagamos por las mandarinas que portamos las que se importan las que valen 1200 dólares la tonelada un royalty por las mandarinas todas las veces porque las semillas de esas mandarinas tienen un royalty y hay muchos productos que suceden así y estamos hablando digo, de una cosa básica entonces ¿qué es lo que quiero decir? es decir además de eso hay un aspecto muy importante la ciencia no es neutral no es que todo lo que hagamos de ciencia e investigación ya que se pone el tema ya que se pone el tema también hay que tener un sentido filosófico de la ciencia la ciencia ha sido la madre sin la cual la investigación y la ciencia incluso los cambios las negaciones los errores ha sido la madre del progreso de la humanidad absolutamente no estaríamos donde estamos ni en ninguno de los aspectos pero también vamos a ver una cosa no estaríamos al borde de la destrucción de la humanidad sin la ciencia sin las miles de bombas atómicas que hay en el mundo no estaríamos al borde de lo que digamos del desastre ambiental sin la producción de energía a partir de digamos de uso de fósiles de combustibles fósiles por lo tanto la ciencia también tiene un alto grado de responsabilidad que no es solo de los científicos es en primer lugar de los científicos pero es de las sociedades es decir nosotros tenemos que saber que por ejemplo una parte fundamental de la investigación científica del Uruguay tiene que ir a la protección medioambiental tiene que ir a la protección del agua con un valor absolutamente fundamental yo creo que nuevamente ahí Esteban creo yo y ojalá Martín no diga que no hay consenso en eso pero después hay que pasar a voluntad hay una cosa el problema más grave de la política es pasar los consensos a los pesos al momento que ahí se definen los modelos ahí se definen los proyectos ahí se definen las prioridades y cada partido tiene derecho a tener lo suyo y los demás a tener además capacidad de crítica yo digo que no estamos discutiendo solo el tema del 1% eso es una parte muy importante de llegar en determinado plazo la ciencia y tecnología sin sin educación que la soporte no funciona vamos a tenerlo claro no es que lo que vos decías de los sindicatos es fundamental porque hay que saber si nosotros no tenemos una educación al nivel va a ser una isla claro pero esa educación al nivel no la garantizan solo la petición de los sindicatos nadie lo dice eso lo garantiza la educación pública y la educación en general vamos a dejar a Mariela que pero yo creo termino con que nosotros estamos discutiendo un tema vital si no es mucha molestia dejarme hablar como les cuesta bueno tenés que venir Mariela el que no viene pierde no pero además Mariela en el primer tema en el primer tema hasta parar no no la actitud Daniel sabes cuál es el tema de actitud yo respeto las reglas viste entonces a veces cuando cuando los demás no pasa esto para Mariela para para te quiero contar hace dos minutos para para no no Daniel no para tú no 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 voy a parar porque hace dos minutos le dije a Romina que hablaras tú para que te quede claro como no estás acá no viste eso perfecto pero ahora no me estás dejando hablar no porque me estaba acusando de algo de un crimen que no cometí me defiendo con todo derecho dale dale Mariela no lo que me gustaría decir es que Uruguay ha tenido una tradición de invertir en ciencia el tema es la suficiencia o la insuficiencia mejor dicho y en esta disputa que tuvieron Daniel y Martín sobre quién hizo qué dentro del partido entre el partido nacional del frente amplio me gustaría recordar que el instituto Paster fue una iniciativa del presidente Jorge Valle ¿verdad? y bueno y vaya que nos ha aportado en tiempos más recientes pero en tiempos más viejos no está mal tampoco recordar porque los países deben reconocer su historia y de dónde vienen y esa especialidad que tiene el Uruguay en el continente no viene de algún lado no nació de la nada recordar que en el primer vallismo se hizo se adaptaron políticas públicas de mejora de la calidad del rodeo nacional de vacuno y ovino y fueron determinantes para lo que después fue la industria de la lana la industria de la carne todo eso entonces digo en esa línea el Uruguay tiene experiencia muy muy amplia en lo que tiene que ver con la vinculación entre ciencia y desarrollo nacional tenemos que retomar me parece a mí esa idea prioritaria porque bueno las rendiciones de cuentas son momentos de disputa por los recursos y bueno esperemos que a la hora de la disputa de los recursos quien tiene que decidir digamos atienda o recuerde esta demanda de la ciencia y quien pide también porque si no el que grita más fuerte se lleva más plata así de simple es